¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 PUSH 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 Diego, no te quedes tanto rato. Si te quedas una acción o dos acciones, te está bien. O te quedas ahí. Eso es. El contragolpeo, ¿eh? Estarán un contragolpeo bueno y saliendo. Muy bien. Eso es la mina aquí, cada día. Muy bien. Después de las acciones, las encuestas son importantísimas. Es importante como acumular. Ahí. Ya sabes, ahí. Con dos manos, estaba... Y sale, eso es. ¿Ve? ¿Ve? Vamos a ver. Nada, vamos. Lucha la pelota, tío. Te quedando 40. ¿Ve? 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 Cambiará el sentido otra vez, la moberna, pero cambia. Para nadie. Salta. Salta. Uno a diez. Están peleando ahí. Ahí, eso. Desde ahí. Desde ahí. Al contragolpeo, ya. Ya. Para atrás y contragolpea. Ahí. El que lleva a la cuerda lo pone fácil, eh. De ahí, desde ahí no te vayas, no ves ahí para atrás. Pero tiene que amenazar, eh. Eso es. Ahí, amenázalo ahí. Fim21. 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 Pos. Los chicos. Fuera de arriba. Fim21. Un trabajo. Un trabajo. Muy antiguo. Me he quitado el casco Me he quitado el casco Lo que quiero es que me dejan el casco a gomar